La playa está dormida, tengo calor Mi piel está quemada de tanto sol Mi piel está quemada de tanto sol Te vi tan cerca en la arena Sentí tu calor, te vi reír Y el amor por fin, conocí Las olas van y vienen sin descansar Las olas van y vienen sin descansar Yo estoy mirando al cielo, mirando al mar Yo estoy mirando al cielo Yo te vi tan cerca en la arena Sentí tu calor, te vi reír Y el amor por fin, conocí Yo sé que tengo yo para que te hayas fijado en mí Soy como los demás, pero te quiero, te quiero a ti Solo a ti Las olas van y vienen sin descansar Las olas van y vienen sin descansar Yo estoy mirando al cielo, mirando al mar Yo estoy mirando al cielo, mirando al mar Yo te vi tan cerca en la arena Sentí tu calor, te vi reír Y el amor por fin, conocí Y el amor por fin, conocí Y el amor por fin, conocí Gracias por ver el video.